A mí siempre me interesó saber cómo era el manejo de Mariano Roldán en los primeros momentos de la fundación del partido, ¿no es cierto? Pensaba qué trabajo había tenido, porque él solo como autoridad ante una población de 4.000, 5.000 habitantes que había, y él receptor de todas las quejas, de todos los acontecimientos, de toda la problemática que había en la sociedad, yo decía, qué trabajo. Y bueno, llegué al libro número uno de Notas del Juzgado de Paz, el primer libro que Mariano Roldán anotó la problemática de la gente. Cuando funda el Juzgado de Paz, agarra ese libro y empieza a anotar los primeros inconvenientes de la gente. Hay problemática de todo tipo, de carácter doméstico, robos, incumplimiento de documentos, porque vos imaginate que no existía la entidad de bancaria, por lo cual los compromisos se documentaban. Antes se llamaba pagaré, ¿no es cierto? Yo te compro una chacra, porque había crédito, pero el crédito no estaba en el banco, sino en la palabra, en la firma. Y había un incumplimiento manifiesto de pagaré, y eso lo recibía Roldán. Y Roldán no solo que resolvía todo, sino que ejecutaba a los problemas de hurto, los que eran reincidentes, lo mandaba a la frontera, tres o cuatro años de frontera como soldado raso, con lo cual sentenciaba también. Entonces, en esto nos vamos a dar cuenta de la capacidad de trabajo de Roldán. Que es, te diría para mí, una vez que yo conocí esto, mayor que la fundación del partido y del pueblo. Yo tenía un desarrollo incumiable, y resolvía y ejecutaba todo tipo de inconvenientes. Tuvo que hacer un reglamento de convivencia, porque no existía nada. Se encontró con esa cantidad de habitantes y no había orden. Con lo cual hice un código de convivencia que se llamaba Código Rural. Y en ese Código Rural hay cuestiones que hoy daron rellas, porque se penaba al vago, contra la vagancia, contra el ocio, el tipo que no hacía nada también, no digo que lo condenaban, pero lo metían en el calabozo un día, dos días. Imaginate que no existiera alambrado, por ejemplo. Con lo cual, el ganado era identificado por la marca. Pero los hurtos, los robos, estaban al orden del día. Porque era imposible mantener la hacienda tuya bajo tu dominio. Y las infracciones eran a diario. Y él resolvía todo, lo resolvió magistralmente. Tiene un ayudante, acá también sale la figura del ayudante, que hasta ahora no estaba en la historia de Juárez, que se llama Cándido González. Cándido González fue un sargento de policía, mano derecha de Roldán. Un hombre muy rudo, muy rudimentario, pero con amplia resolución, de mucho carácter. Y le solucionó muchos problemas a Roldán. En este libro nos damos cuenta del trabajo titánico, diría yo, de Roldán. Sobre todo yo lo que quiero que la gente lo lea, por eso lo puse en PDF. Y por ahí el que quiera tenerlo en forma física en la biblioteca, bueno, yo ya voy a decidir a dónde dirigirse. Seguramente lo voy a poner en una librería. Pero más que nada, porque yo de esto es un gusto que me doy, no tiene otra meta que eso, que la gente conozca la historia de Juárez. Por eso lo puse en PDF. Es el número 11, vamos a decir, podemos seguir un poquito más. Porque en la historia de Juárez hay mucho por rescatar, muchísimo. Y a mí lo que más me interesa es que la gente conozca el esfuerzo de los primeros pobladores, doblemente esfuerzo. Aún así pensando que la vida hoy en día está, ya sabemos cómo estamos, demasiado dura. Pero el esfuerzo de poblar el desierto, con toda la problemática que había, es el tema de fondo de mis libros, es ese, el rescate de los valores de la gente de antes. Que no quede en el olvido la memoria, la memoria de mucha gente valorable, que no se debe perder mucho por hacer. O sea, obviamente necesito tiempo, esto lleva mucho tiempo. A veces yo lo hago fuera de trabajo, a veces uno está cansado. Pero bueno, hay que hacerlo de poco, no hay que apurarse. Pero yo creo que no va a ser el último. Por supuesto que te agradezco tu nota. Y será hasta otra oportunidad, hasta otro libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!